Hola amigas, buenos días, feliz jueves. Me voy a hacer un maquillaje con ustedes para que vean lo rapidísimo que no lo vamos a hacer. Esta cremita, híjole, me encanta bastante. A todas mis amigas maduritas de 40, 50 años, les va a fascinar porque queda la piel muy linda. Me cubre perfectamente mis rojeces y es una cremita con color nada más. Está bien, bien ligerita, trae protector solar, que eso me gusta bastante. Ahorita mis amigas, las que están aquí en Monterrey, bueno pues estamos ya con el calorcito. Bueno, no que ya estemos con el calorcito, hoy hace calor porque todavía estamos en invierno hasta pues marzo que se acaba. Y miren, esta cobertura está muy linda porque es muy natural. Si no te gusta la cobertura así, que te veas muy maquillada y muy producida, esta CC Cream te va a gustar porque la deja bien natural. Este también es de mis favoritos cuando ando hipercorriendo. Esta paletita está muy práctica para que la uses en tu día a día. Me hago así en un contornito, que no es contorno más, es para que se me vea así como que ando bronceadita. Como para que ando, como que ando quemadita. Y nomás me lo paso así, súper rapidito. Y este mismo me lo paso así en la nariz. Así lo puedes hacer tú y se ve, miren a lo mejor no se nos va a ver la nariz así súper chiquita, porque pues no. Pero se ve muy bonito, se ve bonito el acabado así como que andas bronceadita. Esto mismo ya loco, lo que me sobra, miren me le doy color así, datele color para que no resalte tanto si tienes el párpado gordito. Y aparte nos hace ver como más despierto el ojito cuando le das un poquito de color aunque no te pongas sombras. Y miren, este es el acabado así con este, de esta paletita. Y ya para acabar el rostro me pongo este polvito, está súper ligerito. Y esto va a ayudar a que todo el día mi cara esté matificada. Me quita el brillo, si yo voy a agarrar un celular no me va a transferir. Me lo paso así por toda la cara. Eso sí, póntelo antes de que pintes tus pestañas y tus cejas para que no se polven. Este polvito está súper ligero, no tiene color. Y es recomendado para todas las edades de todos los tonos de piel. Y para darle un poquito de color a mi rostro que pues va a ser así muy básico. De hecho ya terminé con el rostro. Me voy a poner este, este delineador que es verde. Yo me lo hago nada más como de un tercio hacia afuera para que no me cierre más mi ojito. Siempre hazlo viéndote de frente. Ahí. Este es color verde entonces ya te da un pop de color muy muy padre. Hago un cat, hay muy chiquito. Si no tienes el párpado caído o el ojito apapujado, pues sí puedes hacerlo todo lo más largo que puedas. Esta es la recomendación para las que tenemos el ojito así más gordito para que no se... Bueno, sí me le voy a dar en todo. Y al cabo que este es de color. Miren, esta puntita está bien padre. Porque nada más la recargas, no tienes ni que ser tan precisa. La recargas y se va pintando toda la línea. En esta zonita de aquí me lo voy a poner un poquito así, un delineadito nada más para que le dé como esa mirada un poquito así como felina. Miren, es un detallito, casi nada. Es un ligero foxy eye. Pues para seguir en la tendencia, chicas. No quedarnos atrasando por nuestra edad. No implementar todo lo que está de moda. Pero sí, pues todo buscarlo de acuerdo a nuestra edad, ¿verdad? Tampoco pasarnos tanto, querernos ver con cosas que a lo mejor ya no nos van tanto por nuestra edad. Pero sí podemos buscar la manera de cómo sí hacerlo. Como les digo, nomás la voy recargando. Y aquí al final la marco muy bien. Vamos a las cejas. ¿Quién sufre de las cejas? Yo antes sufrí, ahora ya no. Este producto me vino a cambiar la vida. Y miren, me lo hago súper fácil. Como siempre les digo, me delineo por arriba, por abajo. Medio me relleno, ni siquiera le doy tan fuerte. Y ahora me voy a poner este rimelito que me le va a dar color. Si tú ya tienes tus cejas muy pobladitas, pues nada más vas a ocupar este rimel. Está de lo más práctico. Te las peina, sí las deja duritas. Y te las rellena bien padre todos, todos los huequitos. Te las puedes peinar un poquito así hacia arriba. Como les digo, vamos a implementar un poquito lo que está de moda. Pero no al 100 porque pues ya tenemos una edad madura. Pero no, por eso no nos podemos ver joviales. Entonces miren, ahí me lo medio, me la dejé medio chueca. Pero en el maquillaje todo, todo se puede arreglar. Rapidín vamos a la otra. Yo esta parte de aquí la tengo bien hueca. Entonces aquí me le tengo que dar un poquito más. Y oigan, estoy con la temblorina porque ya se me hizo bien tarde. Por eso no me salen tan derechitas. Pero miren, ahí se está intentando. La verdad es que con estos, cuando tienes tus productos adecuados, pues te facilita todo y no hay pretexto de que tengo 5 o 10 minutos para arreglarme. Porque sí lo vas a lograr. Hice las cejas antes de mis pestañas porque me puse el delineador y no me enchiné las pestañas. Pero ahorita vamos a pasar a enchinarlas. Ahora sí vamos a las pestañas. Voy a usar el Zen, que este te deja unas pestañas bien bonitas, muy larguitas. Miren lo que estoy usando de espejo. Está bien práctico este polvo. Y más cuando andas así que quieres improvisar porque traes prisa. Miren cómo le da ya muy bonita apariencia al ojito cuando ya le maquillas las pestañas. Ahorita nomás me le voy a dar así una porque de verdad sí ando corriendo. Ahorita me voy a una clase. Entonces pues nada más para no llegar con mi carita así de recién bañada. Y miren, deja las pestañas bien bonitas. Este rímel tiene vitamina C. Perdón, E. La vitamina C es para el cuerpo. Esta es y bueno, para la salud. Esta es vitamina E que va a hacer que tus pestañas crezcan, no se caigan, se fortalezcan, se pongan más. Y me voy a poner ahora un gloss. Se antojó. Poner este gloss así rosita que va a combinar muy padre con... Se nota que ando temblando. Con mis ojitos no sé si me ponga un poquito... Fíjense que sí me voy a poner un poquitito de este aquí en la línea de agua de abajo para que todavía me abra un poquito más la mirada. Ahorita van a ver. Entre uno y otro. Es una diferencia bien mínima. Que a lo mejor nada más tú vas a notar que te hiciste algo. Pero sí se ve a la vista de los demás que pues se ve más abierta. Y ya nada más termino con mi fijador de maquillaje. Y listo. Ahora sí, vámonos corriendo. Que tengan muy bendecido día. Cualquier producto que les haya gustado ya saben que me contactan. Y estoy a sus órdenes. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!